A primera hora de la mañana del martes, los manifestantes entraron a Islamabad, la capital de Pakistán. Los enfrentamientos con los 20.000 miembros de las fuerzas de seguridad desplegados se han vuelto cada vez más violentos. Las autoridades pakistaníes contaron varias muertes. El gobierno advirtió a los manifestantes. Cualquiera que llegue aquí será detenido con toda seguridad. Nos verán aquí con una estrategia diferente. Si vienen aquí, no los dejaremos marchar. Esto está muy claro. Pero los manifestantes están decididos a conseguir la liberación de Imran Khan. Bushra Bibi, la esposa de Khan, llamó a la movilización y animó protestas masivas. Esto después de que Khan obtuviera libertad bajo fianza, que no garantizaba su salida de prisión. Estamos unidos por Imran Khan, dispuestos a sacrificarlo todo. Estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas y medios de subsistencia por él. El líder del Partido Movimiento para la Justicia en Pakistán, ex primer ministro de 2018 a 2022, lleva más de un año encarcelado, procesado por corrupción. Khan enfrenta a más de 150 cargos. Ante el riesgo de escalada, diplomáticos estadounidenses piden calma a los manifestantes y contención a las autoridades.